Esta es una producción original de Cala Enterprises Corporation. Nuestra invitada es escritora, periodista y consejera de parejas. Es defensora del matrimonio, ayuda a las personas a encontrar el amor y las prepara para una relación exitosa. Viaja dando conferencias por todo el mundo. Su sencillez, testimonio de fe y alegría han cautivado la atención de millones de personas. Hoy es un gran honor tener a esta linda amiga en nuestro estudio. Bienvenida a Caracala, Cecilia Alegría, la doctora Amor. Vamos a bailar un vals. ¡Gracias, Kelly! ¡Muchas gracias! ¡Tan lindo tu público! ¡Este público! ¡Oye, por favor! ¡Esta energía es! ¡Regálamelo para mi programa! ¡Eso! Podemos compartirlo, doctora, porque usted sabe que el amor se comparte. Así es. A lo mejor las parejas no. No, no. Eso es lo único que no se comparte. No compartimos parejas aquí ni en ninguna parte. Exactamente. Pero el amor como concepto sí. Sí, querido. No es así. El amor no debe ser lo que muchas parejas ven desde el apego y desde la posesión del otro. Yo digo que el amor es infinito. El amor en su concepto más puro, más universal, donde incluye tu divinidad. Yo amo a todo el mundo. He aprendido a amar hasta la gente que me hizo daño. ¡Qué bello! Sí, me costó, ¿eh? Y en eso te estás pareciendo al que vino a traer el amor a este mundo, que es Jesús. Es cierto. Porque Jesús dijo, ¿qué de bueno tiene amar a tus amigos? ¿Qué vas a ganar con eso? Si amas a tus enemigos, es cuando verdaderamente amas. Bendice a quienes te ofenden. Hace el bien a quien te está haciendo daño. No pagues el mal con mal. Paga el mal con bien. Y cuando tú das ese salto, ya amas. Ahí amas. ¡Qué lindo, doctora! ¡Qué éxito! ¡Qué éxito como comunicadora que tiene la doctora! Infinidad de colaboraciones en programas importantes, pero ahora también con sus propios espacios en Enlace TV. Sí, querido. Tienes tu propio programa. Te felicito. Muchísimas gracias. Se llama la doctora Amor y llega a millones a través de esta gran cadena que, como más mencionado, está hasta en los riconcitos más apartados de Latinoamérica, en donde no llegan otros canales porque llega por la señal abierta, que como ya casi la señal abierta está extinta ahora que tú das cable, ¿verdad? Sí. Pero también llega por cable, ciertamente. Y tengo media hora que luego se repite otra vez, o sea que va a ser como una especie de una hora semanal. Y gracias a Dios estoy teniendo muy bella respuesta del público porque mi propuesta de amor sale de lo común. Sí. No es la típica propuesta de, ok, triunfa en el amor y goza la vida, ¿no? Y sácale el jugo a quien está a tu lado porque tú supones que esa persona está en tu vida para hacerte feliz. Claro. Y eso está mal. Ese es el problema que tenemos. ¿Y cuál es entonces la otra propuesta, la suya? ¿Cómo debe ser el amor? El amor tiene que ser incondicional y, por tanto, debemos aprender a amar a esa persona con sus defectos. Y si no la amamos y aceptamos con sus defectos es porque en realidad no la amamos. Claro. Entonces, cuando queremos cambiar a alguien, ahí ya estamos mal nosotros. Es cierto. No podemos pretender cambiar a nadie. El único que puede cambiar a las personas es Dios. Y solo cambia Dios a la persona si quiere ser cambiada. Exacto. Porque ni hasta Dios a lo mejor puede trabajar si la persona no abre su corazón y dice, yo quiero el cambio y lo necesito. Así es. Me encanta. Ahora, el gran reto para la doctora Amor, y esto sí lo hemos hablado en cámara y fuera de cámara, es que cuando uno tiene el nombre de doctora Amor, la gente asume que a usted le irá siempre bien en el amor. Entonces, el gran reto de la doctora Amor es que por muchos años ha estado sola. No, nunca sola, querido. Nunca sola. Siempre con el señor al lado. Ah, con el señor. Sí, claro que sí. Sí, sí, pero yo estoy hablando de sola, sola, en regiones particulares del cuerpo, doctora. Lo que pasa, querido, es que recuerda que yo hice una dedicación, una rededicación al señor en cuanto a mi pureza cuando tú me entrevistaste en febrero de este año, creo que fue en febrero de este año. ¿Año pasado? Sí, sí, del año pasado, perdón, del año pasado. Pues estamos en 2019, doctora, yo creo que usted tiene los tiempos equivocados. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que, querido, vivimos tan frenéticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando me haces esa entrevista, yo te comenté, mi libro Sexo Sagrado y Lazos del Alma, que ha sido el noveno, y ahora vengo a hablarte del décimo, el noveno libro era el rescate de la pureza sexual. Y yo tenía que practicar lo que predicaba. Y desde que terminé con mi último novio oficial con anillo al dedo que te consa que yo me iba a casar, porque lo dije cuando estabas en la CNN en español. Y después regresé al siguiente año a decirte que ya no me casaba porque lo había botado por la ventana. ¿Te acuerdas? Toda la historia. Pero como no me voy a poner, por eso digo. Lo que olvidaba es cierto que no fue soledad, fue un voto de castidad. Así es, eso a mí. Y de devoción a Dios. Exacto. Y entonces, al hacer eso, yo he comprobado que sí se puede. Porque es muy bonito predicar y no practicar las cosas, ¿verdad? Entonces yo dije, a ver, vamos a practicar lo que yo practiqué antes de casarme con quien fue mi único hombre por 28 años, que tú conoces la bella historia, que yo soy viuda. Y bueno, yo lo practiqué por segunda vez, porque la primera vez yo llegué virgen al matrimonio. En otras épocas, claro, las chicas que están viendo el programa ahora dirán, bueno, que la doctora pues era del siglo XIX, ¿no? Sí, sí, sí. Para mucha gente, incluso yo creo que hasta para la comunidad cristiana más joven, hay digamos que un reacercamiento, ¿verdad? Al tema de eso de llegar o no virgen al matrimonio, si desmoraliza y le quita dignidad a una mujer. Yo creo que esas cosas se han flexibilizado, doctora. Sí, muchísimo se han flexibilizado, pero sin embargo, mis estudios han demostrado que mientras más parejas sexuales tienen los dos antes de casarse, mayores probabilidades de que no les vaya bien en su matrimonio. ¿Cómo va a ser eso? Así es. Mientras, a mayor cantidad de parejas sexuales, en cuanto sienten las hormonas alborototas y ya creen que están enamorados, eso no es amor. No, eso es estar ruidos como un perrito. Sí. En celos. Así es. Como los animales que no pueden decidir esto o lo otro para reproducirse, sus hormonas se revuelven y ellos tienen que buscar. Lógico. Es la época del apareamiento. Exacto. Pero en un ser humano es diferente. Exacto. Y lo peor es que así como estamos actualmente, los trisoms son los tríos, no los tíos, sino los tríos. Los swingers son los intercambios de parejas. Hay dos que van, marido y mujer, a intercambiarse con otra pareja que entonces el esposo o el novio le pasa a su novia o esposa. Esta sociedad hiper erotizada le ha hecho creer a la gente que cuando tiene esa práctica va a conocer también lo que es el amor y esa práctica es lo más alejado posible que se puede imaginar del amor. A esa práctica yo le llamaría egoísmo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la búsqueda del placer propio sin importar qué está sintiendo la otra persona. Porque si yo paso, y me ha pasado, me ha sucedido, que ha venido una pareja donde él estaba queriendo hacer swingers con ella, ¿no es cierto? Entonces fueron al sitio. Y ella sufrió, como no tienes idea, y él le decía, pero es la única manera en que nuestro matrimonio se va a renovar, porque nuestro matrimonio está muy aburrido, que no sé qué. He aprendido a no juzgar a nadie porque historias como esas son tan antiguas como la historia de la humanidad, pero sí estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, doctora. Si eso no es un tema donde dos adultos están de total acuerdo, yo creo que eso no tiene sentido en la relación amorosa de nadie. Así es, así es. Lo estás haciendo como para salvar la relación por otro, ¿no? Exacto, y luego el sadomasoquismo, que ha sido tan promovido. Si uno de los dos tiene que sufrir y sentir que por poco lo matan para que haya placer por parte del otro, dime si eso no es egoísmo. Sí, sí lo es. Sin embargo, doctora, ¿usted nunca se ha sentido sadomasoquista? Jamás de la vez. Jamás, si tú. Confiesa, querido, confiesa. Yo sí. ¿Tú sí? ¿En qué momento cuenta eso? Yo sí, porque, por ejemplo, a mí me han hecho las ventosas. Es esta técnica china donde te ponen unos pomitos en la espalda, que son, le ponen una vela, ¿verdad? Para que el calor quite el aire. Y te ponen el pomito en la piel de la espalda. Y duele, porque coping se llama en inglés. Ya. Sí, ventosas en español. Y luego te hacen así el pomito y te toma la piel y te lo arrastran y te va. Y hay un dolor. ¿Pero para qué te hacen eso? Pero al mismo, ah, es desintoxicación de todo lo que tiene la piel, que recoge la piel, ¿verdad? Es una técnica china, oriental de desintoxicación. Cuando yo termino eso, que ha habido dolor, luego digo, ¿me gustó? ¿Ves? Pero no ha sido sexo, pues. No, 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 no. Porque estábamos hablando de sexo, querido, y tú te has ido a la desintoxicación. Doctora, ¿usted lo único que habla es de sexo? Yo estoy... Ay, no tanto, no exageres la nota, no. Yo estaba hablando de, para mí el masoquismo es cuando, no únicamente con sexo, pero en verdad, sadomasoquista es sexo. Sadomasoquismo. Ah, fue mi amor. Claro, claro, claro. No, no, yo digo, el masoquista es el que del dolor luego encuentra placer. Ah, bueno, sí. Y en estas situaciones así, pues yo me di cuenta que había dolor, pero que luego sentí como placer. Y dije, oye, eso no será una especie de masoquismo. ¿Valió la pena? Valió la pena. Ah, bueno, 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 pero volviendo al caso del sexo, no, 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 no. No, debemos buscar el placer del otro. Pero además, para mí el sexo es una comunión de dos cuerpos y dos almas que se funden en el cariño, en la caricia, en el amor. Yo no consigo el sexo con violencia. No, claro que no. ¿Verdad? Sin embargo, por algunos años a mí me pareció que yo era el que tenía un problema. No, que va, que va, tú eres el que está bien. Porque veía las escenas de las películas y decía, pero esto yo no lo hago así, entonces soy anormal o qué. Y ese es el problema, que la gente ve esas cosas y las ve mucho ahora por internet y dice, qué mal, está mi vida sexual, lo mío es aburridísimo. Entonces voy a agarrar a mi mujer y la voy a colgar por ahí un palo y la voy a balancear y la tiro y la traigo. Pero la mujer no es un trapo para que la trates así, mi amigo. Así que respeta, respeta que si tu esposa no quiere hacer algo, no quiere hacer, por ejemplo, sexo contra natura, que es otro de los temas que me traen a colación todo el tiempo las parejas. Cada quien tiene sus valores, sus principios y lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces los esposos tienen que negociar y mientras no haya un atentado contra la integridad física de la persona, todo se puede hacer. ¿Se pueden columpiar juntos? Sí. Y me encanta también que hablemos de todo esto así sin tabús o tabúes, porque yo siento que hay mucha gente que confunde la espiritualidad con la ausencia de vida sexual. Y no lo es. No, si el sexo es sagrado. Es sagrado. Acuérdate, ese es mi noveno libro, Sexo Sagrado y Lazos del Alma. Vamos a hacer una pausa. Doctora, ¿le gustan los ascensores, los elevadores? ¡Ay, no! ¿No? No, me producen mareo cuando bajan y se siento aquí un peso. Sí. Bueno, pues prepárese porque se va a un elevador y usted va a hacer un elevator pitch. ¿Qué es? Que en los pocos segundos, mientras el elevador asciende, vas a promover una idea, un proyecto, porque esa persona te puede ayudar a realizarlo. ¡Oh, qué maravilla! ¿Lo has hecho antes en un elevador? No, jamás. Te toca hacerlo por primera vez. ¿Lista para el reto? ¡Sí! Cecilia Liria, doctora Amor, en Caracala. Ya volvemos con Caracala. Toma Amor, en Caracala. Toma Amor, en Caracala. Toma Amor, en Caracala. Toma Amor, le Vida. Secretos del Bambú Costa Rica Una experiencia para conectar contigo mismo Seguimos con más Cara a Cala ¡Ismael! ¡Ay, pero qué gusto verte! Justo yo te estaba necesitando No, 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 te vayas, por favor Voy tarde a una reunión Escúchame, 70 segundos, dame Los del lavador, vas a escuchar este proyecto ¿Usted lo tiene contado y todo? Doctora, usted sí es una crack Escucha, tengo un proyecto de un Speed Dating Internacional Como tú tienes tus eventos tus grandes eventos, vamos a convocar 50 caballeros, 50 damas que se van a conocer para hacer matches Yo te selecciono previamente los caballeros y te selecciono a las damas los juntamos ahí, les hacemos les hacemos sus capacitaciones les hacemos sus dinámicas grupales les hacemos todo y después van a salir parejas que se van a casar gracias a ti, querido y gracias a mí, lógicamente Pero doctora, si usted cada vez que yo me entrevisto me dice que a usted no le gustan las orgías y me está proponiendo hacer una Esto no va a ser orgía, querido Speed Dating 50 y 50 suena orgía, doctora No, no, no Cada quien va a conocer a una persona de su rango de edad ese día y entonces cuando salgan de ahí van a haber conseguido pareja gracias a ti Me gusta porque me gusta casar gente Ay, sí, es bellísimo Tenemos a Lorena y Jorge Lorena y Jorge Ay, qué lindo Ya tienes una parejita Cuatro años Ahora vas a tener 50 más 50 más, ¿qué te parece? ¿Qué me hago con 50 parejas? Mi casa de divorcio puede subir, doctora No sé si me convienen tantas Vale, tienes que darme tiempo en tu oficina entonces Ay, doctora, llegó el elevador Ay, qué genial Qué bien Y yo corriendo como loca Cómo hemos corrido, ¿ah? Pero le dio tiempo y me convenció de la idea Oye, sí, es buenísimo Ya tienes una pareja Ahora que tenga 50 sería Imagínate, te conviertes en casamentero junto conmigo Sabes que para el 2020 lo pudiéramos intentar Ay, tenemos que hacerlo porque es tan romántico Es como el crucero del amor De repente se puede hacer inclusive un crucero Es cierto ¿Se acuerdan de la idea del crucero del amor? Sí Ay, la gente cuando piensa Hay tantos millones de solteros ahora Hombres y mujeres pero más mujeres ciertamente Se dice que en Florida del Sur por cada seis mujeres solteras hay un hombre soltero Entonces están desesperadas Hay que conseguirle los hombres Yo me encargo de conseguir los hombres si lo hago contigo Ah, si lo hago contigo sonó una invitación muy muy especial doctora ¿En qué sentido? Que tú tienes el poder de convocatoria varonil que necesitamos porque necesitamos hombres de calidad Muchas gracias si usted me sube la virilidad y la autoestima Los que te siguen son hombres de calidad Entonces es muy importante la convocatoria y en la etapa de la convocatoria entonces ahí tenemos que se hace la preselección y la encargada de hacerlo soy yo les hago test psicológicos les estudio sus récords públicos o sea, les hago toda una pesquisa para que no se nos filtre nadie no adecuado Muy bien, muy bien La doctora La doctora ha tenido una vida que le ha puesto a prueba Sí En momentos donde hay pérdidas también movimientos migraciones y siempre que yo te he visto tú mantienes tu sonrisa Así es Tu alegría Además lo llevas como nombre o apellido Es apellido Claro, porque tu papá El gran escritor peruano Escritor peruano Exactamente Así es Fíjate que Mario Vargas Llosa nuestro premio Nobel de Literatura que es el primer peruano en conseguirle el premio Nobel de Literatura escribió sobre mi padre lo siguiente Ciro Alegría es el primer clásico de la literatura peruana Qué bien Y lo dijo Vargas Llosa sé que debe ser verdad ¡Un aplauso! Gracias, gracias Pero a ti, Cecilia te viene el arte por mamá y por papá Así es Por ambos Mi mamá poetiza escritora de los poemas más bellos que yo pueda haber leído y sabes qué ella dejó mucho atrás porque cuando se casó con mi papá mi papá como buen bohemio escritor de aquella época le dice aquí solamente va a haber un artista en esta casa y el artista soy yo tú te dedicas a criar a tus hijos Le dijo así Sí, así, tal cual y le impidió escribir entonces durante todos los años que estuvo criando hijos que fuimos cuatro hermanitos pues mi mamá dejó de escribir pero luego cuando mi papá fallece mi mamá en su memoria recopila toda su obra póstuma y se dedica a publicar lo que Ciro Alegría había dejado inconcluso Qué grande Sí, maravillosa porque en vez de guardarle rencor se sigue entregando a él Y mamá sí fue cubana Sí, mi mamá cubana y mi papá peruano Y papá peruano Y yo nací en Cuba de puro accidente nomás porque estaban ellos dos ahí Y al año de nacida me llevaron a Perú Bueno, pero algo de Cuba tienes también Sí, a la hora de bailar salsa y a la hora de reír que me ríe escandalosamente ya lo sabes tú ya Eso viene del Caribe Sí, sí, sí Los peruanos son más más calladitos Sí, las peruanas se ríen Y suavecitas En cambio las cubanas reímos con todo Así es, así es Qué bien, qué bien Y de dónde nace entonces esa resiliencia que es esa capacidad de rebote de uno recuperar su alegría y su propósito de vida como dicen en inglés no matter what no importa lo que pase ¿De dónde viene? Mira, tantas tribulaciones La mayor de mi vida ha sido la pérdida de mi esposo que fue asesinado porque si hubieran muerto tal vez de enfermedad yo me hubiera preparado pero al haber sido asesinado por neocenderistas en el año 2003 fue un shock terrible en mi vida pero lo más curioso es que ese shock del asesinato de mi esposo vino junto con la mudanza internacional y se dice que una mudanza internacional es una de las cosas más estresantes que pueda sufrir un ser humano acompañada de la muerte de ese ser más querido que yo tenía más el hecho de que yo vine sin saber inglés y que yo vine a estudiar una maestría porque yo venía con visa de estudiante yo no venía a trabajar y entonces si yo venía con visa de estudiante yo tenía que traer mis ahorros y administrarlos para sobrevivir aquí con dos de mis tres hijos que fueron los más chicos que vinieron conmigo que también eran estudiantes y yo decía y ahora voy a empezar una nueva vida sin conocer a nadie y ¿a quién tengo yo de mi lado? al creador del universo al rey de reyes y señor de señores al que me da toda la fortaleza todo lo bueno que ustedes den en mí aquello que puedan apreciar de sincero de justo de valioso de bueno de digno viene de él y a él toda la gloria ay doctora que lindo verla emocionada que lindo que hermoso es que él nunca me ha desemparado nunca 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 y que bonito sentir que alguien se emociona por esa convicción esa fe ¿verdad? que muchas personas no tienen y yo siempre digo ¿cómo puede uno vivir sin creer que hay algo superior que te respalda cuando tú no tienes fuerzas dentro? así es así es que carga te estás echando si no sabes a quién acudir así es y como yo soy cristiana evangélica siempre predico un poquito así que si me permites voy a dedicarle a todos los que están sufriendo a todos los que tienen congoja a todos los que tienen crisis algunos versículos bíblicos que son muy cercanos a mí como cuando Jesús dice en Mateo que en el mundo tendremos tribulación tendremos aflicciones pero nosotros hemos sido bendecidos porque él ha vencido al mundo entonces creamos en aquel que es el vencedor que está de nuestra parte que nunca nos deja y nunca nos abandona y en Romanos 8.28 se nos dice esto lo dice el apóstol Pablo que todas las cosas sobran para bien para aquellos que aman al Señor y están llamados de acuerdo a su propósito si tú amas a Dios y has sido llamado con un propósito para tu vida tú puedes saber que al final todo obrará para bien yo me superé aquí y he llegado a estar en tu programa seis veces que siempre me jacto de eso cuando estabas en la CNN me invitaste seis veces en cinco años y le gané a Gloria Estefan que la había invitado nada más por eso pero es que tú siempre traes no solo alegría traes sabiduría traes divinidad y traes sentido común y eso escasea hoy en día así que nos vamos a la pausa gracias volvemos con más Cecilia Alegría la doctora en este episodio de Cara a Cala y cuando volvamos blanco o negro cosas con las que no no permites medias tintas ok ok Ismael tiene mucho más para preguntar en Cara a Cala seguimos conectados Cara a Cala que energía que energía y esta sala es tan mágica que a veces yo tengo la impresión doctora que la energía va subiendo va subiendo y es como la película Gremlins yo no sé si usted vio esa película pero eran unos muñequitos que se reproducían como gotas de agua y a veces yo tengo la ilusión no es que pase que el público nuestro se va multiplicando de segmento en segmento y como que de momento veo más caras y más caras y más caras y todo es muy alegre y todo es muy alegre y eso tiene que ver con la alegría que trae Cecilia no solo de apellido no solo de apellido pero siempre he tenido que hacerle honor al apellido obviamente muy bien muy bien gracias vamos a irnos en blanco y negro blanco y negro en Cara a Cala usted está en blanco y negro ahora nos fuimos décadas atrás cuando la televisión era en blanco y negro tan vieja no soy doctora de la edad hablaremos luego ok porque usted se ve maravillosa muchas gracias querida usted se ve como yo diría que como Miley Cyrus oh my goodness conservada con el espíritu de Cleopatra que combinación tan perfecta exactamente ni yo entiendo lo que quise decir pero no importa quedó bonito quedó bonito te perdono porque fue buena la intención fue buena la intención bueno me he puesto rojo pero se te ve más guapo así que me acordé cuando una vez le dijeron a alguien que yo conozco le dijeron es tan mayor como Tutankamón y la persona vino y me dice quien fue Tutankamón y le digo la momia más conocida del mundo y se ofendió ahí es donde vino la ofensa no antes no antes no porque no sabía quien era Tutankamón claro que curioso doctora en blanco y negro tres cosas con las que usted no negocia que son como que firmes en su convicción de vida y que no hay grises ¿cuáles serían? mi creencia en Jesucristo como hijo de Dios redentor y salvador de la humanidad que vino a liberarnos del pecado número uno número dos la fidelidad en el matrimonio si no hay fidelidad no hay felicidad en el matrimonio y yo no soportaría en mi caso particular estar casado con un novio que me fuera infiel eso no transo no transo ahí si que los voto por la ventana y tercero mis hijos que por nada dejaría de amarlos y hablando de hijos yo quiero porque hemos hablado muchísimas veces pero es primera vez que vamos a hablar de este tema porque tiene que ver con tu décimo libro así es yo quiero que veamos todos estas fotos que quiero que pongamos en la pantalla y que usted me diga quien es ella es mi mi ex hijo Alejandro ahora hija Alesia tiene 37 años reside en Chile y tiene un gran corazón que es lo más importante y está haciendo muchas cosas buenas por otras personas se convirtió en portada de la revista que pasa que es la revista más importante de Chile es la primera persona transgénero en haber logrado mantenerse en su gran puesto como gran ejecutiva de una transnacional como Sencosud así que está batallando por los derechos de las mujeres es feminista y ha venido al congreso peruano recientemente a defender lo que es la igualdad y el trato bueno para las personas que son transgénero que es tan difícil de entender yo tengo que decir que cuando vi estas fotos la verdad si a mí alguien no me explica que es una persona que nació hombre y que luego escogió ser mujer yo no lo hubiese adivinado ay que bueno eso me tranquiliza porque es un poco chocante cuando la gente te dice se burla se burla si porque él o ella ella conoce otros casos de madres que han sufrido que se burlen de sus hijos por su transgénero eso es muy triste lo sé y ¿hay dolor en ti Cecilia? sí lamentablemente sí Ismael porque yo parí un hijo tenía genitales de varón y nunca me di cuenta jamás me di cuenta que él creía que quería ser mujer o sea yo no lo supe hasta muy tarde y él dice haberlo sabido desde muy niño pero haberlo ocultado porque su papá y yo los llevábamos a la iglesia y les hablábamos de las cosas del señor y como éramos cristianos evangélicos muy relacionados con pastores y les daba mucha vergüenza y Dios les daba porque mi segundo hijo yo tengo tres varones mi segundo hijo también está siguiendo los pasos del hermano lo que es más increíble para mí porque tener dos hijos transgénero de tres varones eso ya es un shock para cualquier madre sin embargo mi mensaje para las madres es no crean la culpabilidad esa que se dice uno y que hice yo para merecer esto tienes toda la razón eso es lo peor eso es lo peor porque yo no hice nada yo he sido una madre me van a disculpar la falta de modestia una madre ejemplar yo les di todo el amor a mis hijos les di valores les di principio los formé buenos hombres de Dios y bueno decidieron tomar su camino y su camino es diferente pero aquí estamos estamos hablando de algo usted los formó como buenos hombres de Dios pero es que esto no los quita de ese camino esto es una elección personal ellos pueden seguir y seguirán siendo y de hecho yo creo que son en este momento mejores seres de Dios si han sentido una inconformidad una incongruencia con su identidad y el cuerpo con el que nacieron y han tenido la valentía de desafiar códigos sociales para luchar por su libertad personal entonces doctora yo que siento que usted que ha educado a tanta gente con el tema de la sexualidad esto no es casual no es casual y por eso el señor me eligió para que yo escribiera un libro que fundamentalmente va dirigido a los cristianos fanáticos que me van a atacar porque van a decir la doctora Amor que predica por el canal Enlace que es la cadena cristiana más importante ahora resulta que tiene una hija transgénero que está haciendo esto de defender al movimiento LGTB LGTB y esos son los fariseos hipócritas a los que se refería Jesús porque Jesús dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra así es a ver quién va a estar libre de pecado para que me tiren la piedra a mí y se la tiren a Lesia salgan salgan adelante porque yo estoy preparada para todo con todo lo que yo puedo decirle que no soy nadie porque no tengo una autoridad en el mundo de la religión pero esa gente que es tan radical para mí no son verdaderos hijos de Dios porque Dios es amor Dios no puede ser un Dios que castigue a un ser humano si Dios hizo a todo ser humano a su imagen y semejanza cómo puede ser posible entonces que tú en tu condición de humano que no eres ni siquiera semidios puedas verbalizar odio separación simplemente por las decisiones que otro ser humano ha tomado para ser libre en su propia vida así es yo creo que a lo mejor y no no creo que me esté equivocando este es su décimo libro pero yo creo que va a ser el más importante gracias querido Dios lo va a permitir gracias lo va a permitir gracias por gracias por tener la confianza de hablar y de publicar este tema amén gracias y en algún momento me va a gustar conocer a Alicia y poder entrevistarla continuamos con más con la doctora amor Cecilia Alegría al regreso Cecilia pondrá pruebas sus habilidades de coach frente a una audiencia que será desconocida ¿quiénes van a ser ellos? ya les cuento en segundos volvemos en breve más cara a cara en estos próximos tres días va a haber un entrenamiento técnico pero al mismo tiempo va a haber otro entrenamiento que es el entrenamiento mindfulness el entrenamiento liderazgo el entrenamiento conciencia he aprendido no solo las técnicas del maestro sino también a conocerme a poder desafiar mis propios límites y poder llegar a ser la comunicadora que quiero ser mi experiencia ha sido realmente fantástica Ismael Cala es uno de los mejores comunicadores me enseñó sobre todo a conectar mi corazón con la audiencia y así llegamos al final de la cuarta promoción de Cala Speaking Academy cuatro días intensos de convivencia de aprendizaje de desaprendizaje pero sobre todo de compartir desde el corazón gracias a todos nos vemos en el próximo ya estamos de regreso con más cara a cara que energía que energía y yo digo que este es un programa para adultos que ya pueden empezar a escuchar niños así es y tenemos un niño en la audiencia hoy así que y es un niño que se ha convertido en un niño soldado doctora sí querido doctora amor mire como nuestro público se ha transformado cada persona tiene un sombrerito un gorro una boina que representa a un gremio sí en la mayoría es un gremio de obreros profesionales trabajadores sin embargo hay uno que es digamos los presos las personas que están privadas de libertad del uno al ocho dígame un número que usted quiera escoger cinco el cinco por favor quítense los sombreros y quien tiene el número cinco levante la mano el número cinco número cinco los bomberos los bomberos entonces como va a funcionar esto es muy fácil para una persona que tiene la elocuencia que tiene la doctora amor usted va a ir hacia allí ya me desplazo ya se puede ir desplazando y tiene un minuto para hablarle al gremio de los bomberos aplausos amigas y amigos bomberos porque también hay muchas bomberas como la que justamente sacó hoy día el número premiado el número cinco me dirijo a ustedes con el mayor de los respetos y la mayor de las admiraciones y con muchísimo amor porque verdaderamente si hay una de las profesiones u oficios que tiene un sentido de dádiva de entrega y de generosidad es la de ustedes los felicito de todo corazón sobre todo en aquellos países donde ustedes hacen esto sin esperar pago a cambio aquellos países sudamericanos donde los bomberos sacrifican sus vidas sin recibir un centavo sin recibir recompensa la única recompensa es saber que están trabajando para salvar vidas humanas y como dijo Jesús en el evangelio de Juan no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos y para aquellos bomberos que han dado la vida para sus amigos o por sus amigos sus padres sus familiares tienen ese consuelo ustedes son héroes y ustedes recibirán una recompensa muy grande que Dios los bendiga que maravilla gracias querido gracias este segmento porque es reconocer a mucha gente que hace un trabajo que a veces queda en el anonimato y es cierto los bomberos de vez en cuando cuando hay una noticia que va a los noticieros locales o incluso internacionales son entrevistados son reconocidos se les entrega la llave de una ciudad se convierten en héroes pero son unos pocos que representan el trabajo valiente de muchos que quedan anónimos así que que lindo discurso de inspiración gracias querido gracias con todo cariño y es cierto y hay muchos bomberos voluntarios como usted decía por lo menos en el Perú que es de donde yo vengo en la mayor parte de países sudamericanos no reciben un sueldo entonces con mayor razón hay que agradecerles y hay que aplaudirlos y sobre todo darles facilidades cuando están tocando las sirenas realmente tenemos que abrir paso esos autos que se muevan y a usted le gustaría por ejemplo no sé aunque sea divertirse si le ponen un camión de bombero en el patio de su casa con la manguera que mojar a los transeúntes que van pasando que sugerencias lo que si una vez me pasó sería divertido la doctora de amor a manguerazos limpios tú sabes que una vez me pasó cuando estaba haciendo la maestría en periodismo en FIU que nos dicen tienen que irse a un sitio a hacer un reportaje dentro de un carro de policía y entonces vayan a elegir un sitio donde haya mucho que ver para que ustedes hagan luego un reportaje entonces me voy a Little Haiti y me dice el policía que está ahí usted está loca la van a matar acá que le pasa para que viene aquí no es que tengo que hacer un reportaje pero señora si aquí van a pasar cosas horribles y usted va a estar en el carro de policía va a exponer su vida ¿tiene seguro? no, no tengo seguro entonces no y entonces me votaron y me fui a Aventura que es la ciudad donde yo vivo y no pasaba nada no, muy aburrido o sea que no pude investigar nada no, tuve que ay no, no cuento mejor doctora cuéntelo porque me parece que se falseó la historia tuvo que inventar algo ya que no pasó nada exacto, exacto pero bueno era solo para la universidad no era para salir públicamente la información oye el periodismo es subjetivo es cierto quien nos diga que el periodismo es subjetivo está en otro planeta es imposible es imposible que sea objetivo porque las historias las escribe un ser humano y un ser humano siempre interpreta a través de su subjetividad la realidad entonces por eso es que hay que tener tanto cuidado con las verdades que un ser humano cree tener ¿verdad? porque le digo con todo respeto hay personas que dicen que en el nombre de Jesús y en el nombre de Dios y están sacando de contexto todo uno de los ejemplos se lo pongo con todo cariño es cuando la gente habla de San Francisco de Asís sobre la pobreza y mencionan la dichosa frase esta de que más fácil cabe en el ojo de un agujo un camello que un rico en el reino de los cielos yo digo si tú sacas de contexto esa frase estás ponderando la pobreza estás diciéndole a la gente confórmate con no tener nada porque vas al cielo porque si eres rico no entras al cielo y eso a mí me parece la más grande de las estupideces humanas porque Dios nos hizo para crecer en abundancia ser extraordinarios y Jesús dijo he venido para darles vida y vida en abundancia eso lo dijo Jesús pero claro si sacas una frase fuera de contexto puedes mantener a la gente en la pobreza que es lo que ha hecho mucha gente para decirles ustedes no se preocupen que ustedes son los que son los salvados en el reino de los cielos así es ahora una cosa es no decirle a la gente confórmate con tu pobreza y otra es alimentar la ambición por la riqueza claro porque el problema no es el dinero como también es en la Biblia es el amor al dinero el dinero es una energía es un vehículo el dinero debe circular pero si tú generas abundancia si lo haces circular vas a seguir creando abundancia así es para ti para los tuyos y para los demás así es y yo creo que ese es el ciclo natural de la vida y del potencial extraordinario que tenemos los seres humanos estamos de acuerdo en eso es lo que haces es lo que haces antes de finalizar me gustaría que nos digas con tu experiencia de vida que ahora si vamos a hablar de la edad oh si revelemos revelemos querido que no tengo ningún problema yo pensé que iba yo pensé que iba a decir que no tengo edad y yo digo wow no tengo ningún problema porque realmente yo creo que hoy en día que la edad es un número el pasado 23 de diciembre bueno no no pasado porque realmente no sabemos no sabemos que fecha estamos estamos en una fecha neutral en el limbo hace poco hace poco cumplí 60 y yo me siento de 30 yo me siento con la energía de 30 me siento más creativa de cuando tenía 30 me siento más segura de mí misma también pero usted tiene los mejores brazos que yo he visto mi músculo mi músculo que hay gente de 30 que no los tiene el ejercicio el ejercicio doctora le puedo hacer una proposición no no deshonesta no doctora como usted me cree capaz de hacerle una proposición deshonesta porque se utiliza la palabra proposición para cosas deshonestas querido esto no es deshonesto a mí me gustaría a ver ver en mi próximo cumpleaños a la doctora amor en bikini oh my goodness en bikini si es proposición deshonesta pero sobre la mesa que entre en el momento de las celebraciones del cumpleaños y sobre usted una bandeja pero sobre su piel de sushi de sushi bueno querido no creo llegar a tanto por ti puedo hacer muchas cosas pero esa idea es demasiado descabellada claro realmente está descabellada pero yo sé que usted dijo fuera de cámaras que hay cosas que no haría nunca como por ejemplo por todo el dinero del mundo no haría una foto desnuda así es así es y bikini sí pero no con el sushi encima todos nos gozamos ya sabemos ya sabemos hasta dónde está el límite el límite pero doctora amor bikini sí y sushi no quizás mermelada sí ay qué gracioso yo sabía qué picarón qué picarón gracias doctora gracias doctora por estar con nosotros yo siento que la picardía y el sentido del humor es lo que nos da alegría y el gozo del señor es mi fortaleza y yo me regocijo siempre en el señor todos los días y no se olviden de ir a amazon para que vean mi décimo libro alesia doctora usted sabe promover mejor que yo ay no querido no yo voy a las entrevistas y se me olvida que voy pero usted no se lo dijo que este libro va a ser una bendición para muchos papás y mamás que están complicados pensando y si mi hijo es gay o ella es lesbiana o transgénero qué voy a hacer pues ahí tienen una respuesta porque hasta para los cristianos va a revolucionar mentes va a ayudar a mucha gente y ya lo está haciendo gracias gracias doctora amor gracias por estar en Caracala ha sido una hora extraordinaria extraordinaria de conversación nos vemos en un próximo episodio Caracala Cala Enterprises presentó Caracala